En los últimos cinco años, el lago de Chapala, el más grande de México, ha enfrentado sequías devastadoras, registrando sus peores niveles en 2022 y 2024 con solo un 10% y un 36.5% de su capacidad respectivamente. El panorama es desolador para todo el que lo visita. Lanchas varadas, peces muertos y tubos de aguas negras expuestos son ahora parte del paisaje de este lago. Comerciantes de la zona aseguran que el turismo ha disminuido y por lo tanto las ventas también, aunque esto no ha impactado tanto en la venta de nieves, pues las personas siguen comprando para remediar el calor. Para los lancheros y restaurantes, la baja del nivel del agua ha afectado significativamente sus ingresos, pues la disminución del turismo extranjero es evidente, aunque no se ha detenido por completo. Mi nombre es Francisco Rodríguez, de Período Eco Occidental. ¿Me puedes platicar cómo se está yendo con la sequía ahorita aquí en Chapala? No, pues está feo, ahorita la sequía, donde quiera. Mira, ahí están arreempujando las lanchas. ¿Ahorita no ha llegado turismo? Pues sí llega, pero pues no se pasea uno. ¿Qué quieres? ¿A qué se dedica usted? Yo soy fotógrafo aquí del malecón, aquí trabajo. Bajo el lago, hace como unos seis meses el agua estaba todavía aquí algo arriba, pero se le ha batallado un poco con el nivel que ha bajado en estas secas. Entonces las lanchas que están aquí de trabajo le están batallando un poco para salir, ya que anda una persona o dos allá abajo arreempujándolas. Y se le solicitó al presidente de Chapala una draga. Y la draga ya anda adentro allá, se aprobó. Y por medio de la draga se va a hacer el canal para la navegación de las lanchas. Yo pienso que aquí se afectan unas 500 personas, desde comerciantes, restaurantes, hoteleros y músicos. La situación del lago de Chapala requiere una intervención inmediata y sostenida de todos los niveles de gobierno, pues una de las prioridades es asegurar el abastecimiento de agua para Guadalajara, que depende de un 65% del lago.